¿Usted ve ese trabajo que está haciendo Ramón Rosario en la cancha, pintándolo? ¿Usted la ve bien? Yo no me encuentro eso bien, no. ¿Por qué usted no se lo encuentra bien? Porque eso no se hace en la calle, donde puede haber accidente. Yo he visto gente de Tullío que lo llevan de ahí, por medio de esa cancha en la calle. ¿Han chocado varias gente en esa cancha? Claro que sí, aquí en otra parte también, en Villa Pereira. ¿Qué es llamado usted le hace a Ramón Rosario para que dé de continuar con esto? Bueno, yo le hago el llamado que no lo haga, porque eso le perjudica, mejor dicho, al que va en la calle, como nosotros mismos, que yo transito mucho. ¿Cómo se llama esta calle? Juan Bautista Morelos. ¿Su nombre? Amado Lula. Muchas gracias. Gracias.